Hola gente, ¿cómo les va? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero, para los que no me conocen, y este, obviamente, es mi canal Ángel PC Tutoriales. Tal como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video, vamos a aprender a cómo bloquear las llamadas en Telegram. Podemos hacer que únicamente nos puedan llamar nuestros contactos, o todos, o nadie. Entramos a la aplicación, vamos rápido, es muy sencillo, suscríbanse a mi canal, no se vayan todavía, por favor. Vayan a ver esto también que les voy a dejar por acá, para que aprendan más sobre Telegram. Bueno, una vez en la aplicación, tocamos en las tres líneas horizontales de arriba a la izquierda. Tocamos ahí. Ahora, entramos en la opción ajustes. Luego, en privacidad y seguridad. Aquí, bajamos un poco, en donde dice privacidad, miren. Tenemos la opción de llamadas. En mi caso, lo tengo en todos. Tocamos ahí. Y nos pregunta, ¿quién puede llamarme? Como les dije, yo lo tengo en todos. Podemos elegir únicamente para que nos puedan llamar nuestros contactos, o nadie. O si no, más abajo también, podemos añadir excepciones. Por ejemplo, si yo elijo que me puedan llamar únicamente mis contactos, toco ahí. Y acá, en donde dice no permitir, puedo agregar algún contacto, para que no me pueda llamar. O sea, me van a poder llamar todos mis contactos, menos ese o esos que yo elija. Ahora, ¿me explicó? Por ejemplo, marcamos aquí uno, aquí dos. Y luego, en el tilde. Lo ven, dice, no permitir dos usuarios. O, por ejemplo, vamos a sacar esto. Lo voy a hacer yo, lo voy a sacar. Si tocamos en nadie, para que nadie nos pueda llamar. También podemos permitir usuarios. Otra cosa importante, después, sí o sí, hay que tocar aquí arriba, en el tilde. Y ahí queda todo guardado. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, cuídense mucho, pórtense bien. Y hasta la próxima. Chau.